Resulta que ayer en la presentación vimos a César Augusto, el brasilero, padre de la hija de Virginia Limongi. Ex pareja de Virginia Limongi. No me consta, no sé, no sé si usted tiene más información. Es lo que se rumora lo que se dice. Bueno, lo que sí sé es que él ahora es rubio. ¿Por qué? Veamos a César Augusto. Ahí está César Augusto, que siempre lo veías todo con su pelo negro, el esposo, padre de la hija de la presentadora de En Contacto, Virginia Limongi. Pero ya no es, ya no es. ¡Mire! ¡Guau! Le queda súper bien el rubio. Parece esos jugadores de fútbol profesionales. Así todo, guau. Pero los guapos, ¿no? Porque jugadores de fútbol casi guapos no hay. Pero este, qué bestia, qué cambio. A mí parecer, me parece, a mí parecer, me encanta, me parece, iba a decirle todo, que le queda súper bien el rubio. Usted puede darme una crítica mejor. Estaba dando el seguimiento. Su ojo crítico. No, no, usted ve cómo es. Voy a dar, se me fue la palabra que usted siempre dice. Pero sí estaba siguiendo en redes sociales esta historia de César. Y a mí, a mí en lo particular, me gusta verlo más con el cabello negro. Sin embargo, sabemos por supuesto que esto fue una petición de Bartolomé que aprovecho para felicitarlo porque, pues, el show le quedó espectacular y lo hizo muy bien. Muy aparte de eso, se dice y se rumora, pues, que el señor quiere empezar con un nuevo cambio de look porque al parecer, señores, quiere dejar su pasado, al parecer, no estoy asegurando nada, escúchense bien, quiere dejar su pasado amoroso atrás. Es lo que se dice, se rumora por los pasillos de TC porque tengo mi espía allá que no es Horario Guerrero por si acaso. Yo no conozco esas cosas que usted se inventa. Tengo mi espía allá y dicen que al parecer el hombre quiere cambiar nueva imagen, quiere reforzar su belleza para atraer a las féminas. ¿Qué te parece, Horacio? ¿Has escuchado algún comentario? Para nada, para nada. No he escuchado. Creo que si usted está inventando esa situación, bueno, primero que el look me parece súper elegante, que se lo ve muy bien a César Augusto, la combinación de la barba con el rubio, no a todos les queda. Hay que tener personalidad para poder... Porque a mí me puse el amarillo y me dijo que me veía horrible, si me acuerdo. Pero esta fue una de las exigencias para que pueda bailar dentro del show porque todo se maneja en el tema del show para que el rubio Bartolomé participara en su baile, siempre y cuando César Augusto también pase a ser rubio. Déjame decirle que yo sí pude ver la participación de César Augusto con Bartolomé y fue súper bonita la puesta en escena, todo impecable de todo lo que tenía que ver con los trajes. De hecho, se llevaron botón dorado. Entonces, eso sí, en la pista de baile Bartolomé lo opacó a César Augusto. Se veía como un ken. Bartolomé es guapísimo y él sabe cómo cautivar y ahí sí se lo veía mucho más interesante a Bartolomé dentro de la puesta desde mi gusto. Cada uno lo pudo haber visto diferente y todo es aceptable. Pero el que usted se inventa que él está cerrando ciclo, el que usted venga a decir que el ex de Virgina, eso ya a mí no me consta. Yo lo que sé es que él, su cambio, todo su cambio fue por una exigencia de Bartolomé. El resto de eso se inventa. Cámara 2, producción. Dios mío, santo. Se me da la mano otra vez. Regresamos, cámara 1. Es rápido, señor Steve, en pilas. Cámara 2, producción. Ahí, perfecto. Uy, se han puesto las pilas de Steve. Dios mío, esto es lindo. A ver, Sorayita. Las cosas como son. Ay, no se invente. El señor está cerrando ciclos. A ver, ¿qué ciclo va a cerrar? El rumor que se escucha fuertemente es que ya al parecer, supuestamente, ya no quiere volver con Virginia Limoggi, que a mí me parece, a mí me parece bastante traumatizante para mí. ¿Por qué? ¿Y dónde salió que ya no estaban, que usted dice que ya no quiere volver? Por eso digo que hay rumores que supuestamente hay rumores. Cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Qué río está escuchando usted? Una ropa bastante grande que trae el río, pero de ser cierto, ojo, de ser cierto, a mí me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque yo los tenía ellos como una de las parejitas más consolidadas en la farándula, una parejita que el público quería mucho, que el público admiraba mucho. Todos sabemos el gran talento que tiene Virginia Limoggi. César está, sabemos que César no baila el pío pío, ahora es que se está soltando un poco más, se está adaptando por supuesto al reality. Lo tienen allí porque sí, César jala mucho, visualmente jala mucho, sabemos que es así, a pesar que no baila en absoluto nada, pero bueno, sus pasitos y sus cositas jala rating. Ahora, ya que tocó el tema de Bartolomé, que bueno, en realidad no es tanto de mi devoción porque no tengo como esa cercanía con él, pero a mi parecer el show de Bartolomé desde vestuario, maquillaje, sombrero, estuvo muy pulcro, a mí en lo particular me encantó porque vi las redes sociales, de hecho creo que le comenté por allí, así que aprovecho para felicitarlo y creo que era la excusa perfecta para en vez de decir cerrar ciclos, es decir que Bartolomé me lo está pidiendo. Parece esos borrachos de la cantina que repiten y repiten y repiten lo mismo. Pero otra cosa, Sorayita, tienes toda la razón, esta barba con el rubio no le quedé viendo a todo el mundo porque yo me la hice y a mi madre me dieron palo en redes sociales, que a mí no me quedaba, pero estamos viendo, por supuesto el vestuario ayuda mucho, el físico en este caso. No, la forma de sus ojos, el ponente, la cara que tiene. En el tema de César Augusto, la verdad es que creo que hay que tener mucho respeto porque ya no se habla solo de una pareja sino de una familia. Y mientras Virginia o él no expongan algo que realmente dé validez a su comentario, creo que no quedaría para nada bien que nos hagamos de algo que públicamente no se ha expuesto nada. Y si nos pusiéramos a dar noticia de todo lo que nosotros escuchamos atrás, tendríamos que hacer un programa de tres horas porque detrás se escuchan muchísimas cosas, pero solo podemos ser responsables de asegurar algo que mañana una de las partes lo saquemos. Habíamos durado mucho amor y paz. Cámara 2 producción. Qué manera usted. Habíamos durado mucho. A ver Sorayita, no nos vamos a hacer los mosquitos muertos porque esto es parándula. Cuando una pareja no se ve juntos ni aquí ni allá, cuando antes tenían y compartían en redes sociales diferentes espacios y ahora no lo hacen, ¿qué podemos pensar nosotros los comentaristas de parándula? Por supuesto que tenemos derecho a especular. Usted es un irresponsable. No, porque es más, esto sería al momento de nosotros emitir o por lo menos yo de emitir este comentario ahí donde salen los artistas. Sabes que Emilio, para callarte la boca estamos juntos. que, ojo, él no tiene que andarle a usted callando la boca. Es parte de la parándula y tiene que dar la cara. No, no estoy de acuerdo. De ser cierto, yo, en lo particular, que siempre me gusta esa paréntica. Tiene que ser responsable al momento de asegurar algo. No, pero es que hay algo, Solaya. ¿Usted lo vio? ¿Usted estaba ahí, chico? ¿Cuando hay rumores? ¿Usted estaba ahí? No, entonces, no le cuento.